Cuando hablamos de competitividad, hablamos de la capacidad de generar más y mejor con menos. Significa optimizar de manera global nuestros recursos, enfocándonos en la mejora continua de productos o servicios. Mejores condiciones para exportación, educación, cooperación público-privada, inversión y una reforma laboral nos harán más competitivos. Todos trabajamos incansables para un mismo objetivo. Ambientes laborales óptimos, colaboradores motivados y con ganas de proyectarnos hacia un fin común. Un Ecuador fuerte y competitivo.